qué tal todos ya es más aquí nuevo con vosotros desde la calle de pique aquí en el centro de barcelona hoy quería hablar un poco de algunos ejercicios que utilizo con los alumnos para intentar dar varios objetivos pero uno de los objetivos es intentar ayudarles con la dirección inicial de la bola otra vez para intentar ayudarles con con las curvas para y a veces intentar ayudarles a ver que son capaces de cambiar un poco la curva de la bola sin demasiada ayuda técnica por mi parte y de lo que se trata aquí verás aquí que tengo dos dos palos de eliminación aguantadas con con trozos de madera aquí porque aquí en el aquí no los puedo clavar en el suelo entonces son cosas que uso uso muy a menudo para ayudar al jugador a mejorar un poco su línea de línea de salida de la bola y lo que podemos hacer con los palos de eliminación es ir ajustando un poco la separación entre ellas para hacer cada vez más difícil en la prueba todo eso sería la primera cosa que haría es un poco en función de las tendencias del jugador si lo que estamos buscando son bolas prácticamente prácticamente rectas con muy poca muy poca curva pues alineo alineo los dos palos de delineación con muy poca separación entre entre ellas y el jugador se coloca delante y obviamente la 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 bola tiene que salir entre entre los palos de alineación y con la ayuda del trackman pues vemos la línea de salida de la bola y después obviamente hace un cálculo una extrapolación de la del vuelo de la bola y vemos si hemos conseguido el vuelo que estamos buscando eso es una de las cosas que hago intentando ayudar el jugador con la línea de salida de la bola después un poco en función de las características tendencias que estamos trabajando por ejemplo podría podríamos poner las los palos de alineación bastante algo a la derecha del objetivo y aquí esto sería para intentar ayudar el jugador de slice a conseguir 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 que la bola salga a la derecha y que vuelva vale el jugador de slice sus bolas típicamente pues salen más 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 bien rectas y luego empiezan a hacer una curva a la derecha entonces aquí en el objetivo se vale pues tengo que intentar que la bola salga entre entre los dos palos pero que no se abra vale y al principio quizás le doy una 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 oportunidad de intentar ayudarse a sí mismo y después si no es capaz de conseguir la configuración de la cara que encaje con la línea pues obviamente tengo que intervenir y ayudarle con eso pero ya ves como puedo puedo cambiar un poco la posición de las de las varillas para ayudar al jugador a cambiar alejarse un poco de sus típicas tendencias ayudarle a conseguir que la bola salga muy recta más a la izquierda más a la derecha un poco en función de las tendencias y son cosas que uso muy a menudo con con los alumnos también lo que hago también a veces utilizado sólo un un palo de alineación y el juego tiene que hacer es que la bola salga por un lado por otro lado un poco en función de sus tendencias y estamos trabajando una cosa u otra ese es otro ejercicio que uso muy a menudo estos son todos muy prácticos y tampoco necesita demasiado necesitan demasiado material para poder ayudaros a crear un entorno en el campo de prácticas que permita pues trabajar de forma un poco más amena la el swing ayudar a auto corregirse cambiar un poco la línea de salida de la bola y la curva muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco este evento con vosotros adiós muchas gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo muy bien muchas gracias